¡Hola Sagitario! Hoy es domingo 20 de enero de 2019 y antes que nada comentarte para todos aquellos que me habéis preguntado que yo no recomiendo que hagáis ningún ritual para mañana lunes que es el día del eclipse lunar. Generalmente después de cada eclipse se dispersan muchísimo las energías, se disparan y yo en este eclipse en concreto que cae en Leo, en el signo de Leo, no recomiendo que hagáis nada. Es voluntad vuestra si queréis hacerlo o no, pero yo particularmente no lo recomiendo por la serie de energías que se van a mover en este en concreto, así que os recomiendo que no, pero elección vuestra. Vamos ahora con tu predicción para hoy. ¿Qué está sucediendo en tu horóscopo en este domingo? Pues por ejemplo, el tiempo del sueño es premonitorio para ti. Hoy más que nunca deberás prestar mucha atención a las señales, coincidencias aparentes y casualidades que surjan, pues en ellas está la clave del amor. Sin embargo, también se te pueden acercar algunas personas negativas y quejumbrosas que se pasen la vida lamentándose y estropeándolo todo. No te dejes llevar por sus emociones y haz las cosas tal y como sientes, matizando por supuesto con tu amor cualquier situación embarazosa que puedas tener. Se abre un nuevo ciclo en la naturaleza para ti. Vibra con esa energía, Sagitario. Vamos ahora con los detalles del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud, muchas veces las tensiones nerviosas se reflejan en la piel y causan trastornos digestivos. Lo mejor que puedes hacer para estabilizar tu salud es tomarlo todo de forma más tranquila, relajada, sin permitir que las circunstancias externas te encolericen o te saquen de tus casillas, Sagitario. Cal ser un signo de fuego, a veces solo con que pulsen un botón ya te vas por las nubes. En cuanto al trabajo, hay noticias singulares para ti si te encuentras en el medio de algún proceso laboral que no acababas de ver cristalizado. Felizmente en estos momentos estás muy claro o clara y sabrás qué hacer para ir a los lugares adecuados en los momentos precisos. Guíate por tus corazonadas e intuiciones que en esta etapa del año están súper afinadas. En cuanto a la economía, podrás ganar un dinero extra haciendo alguna actividad que no habías considerado hasta ahora, pero que al empezar a hacerla te das cuenta de que te has estado preparando para la misma y además de ganar algo en tu desempeño, te divertirás y sentirás cada vez más cerca de tus metas de prosperidad. La abundancia está tocando a tus puertas, pero tienes que llamarla también, así que ¿por qué no hacer de tu afición un trabajo que te dé dinero? Piénsalo. En cuanto al amor, la energía que te está envolviendo te permitirá abrirte sin inhibiciones hacia nuevas experiencias sentimentales y comprometerte seriamente en una unión que puede ser libre o algún tipo de matrimonio. Cuentas con el tránsito del planeta Marte que inyecta una dosis de entusiasmo en tu vida, la cual no debes desestimar en absoluto. Si estás soltero o soltera, las personas impacientes terminan siempre haciéndolo todo mal, así que respira hondo sagitario y relájate. En cuanto a nivel energético, hoy tu energía es moderada y eso te va a dar una sensatez maravillosa. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es tu disposición y energías agitarianas que te empujan a actuar con voluntad, con voluntad propia. En negativo, lo que tienes que evitar es descuidar obligaciones o citas importantes y también ten cuidado con dejarte llevar por comentarios negativos o tendenciosos. En cuanto al aspecto de los estudiantes, hoy tienes un día fantástico. Si tienes que exponer algo en cuanto a, por ejemplo, mañana lunes, si estás preparando algún discurso, algún monólogo, algo que tengas que exponer en público para los próximos días, hoy es un excelente día para ensayar, para plantear nuevas situaciones distintas y muy creativas. Se potencia mucho tu creatividad hoy. En cuanto a las compatibilidades, hoy tienes un día fantástico con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Aries, tienes fortaleza, decisión y emprendimiento. En segundo lugar, con personas del signo de Scorpio, tienes armonía, felicidad y pasión. Y en tercer lugar, con personas del signo de Tauro, tienes un día estable, tranquilo y sin ningún tipo de duda. Todo está bien. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Virgo, pero ya sabes que solamente es por hoy y solo si discutes. Si no discutes, no pasa absolutamente nada negativo. Sin más, disfruta de tu excelente día, Sagitario. ¡Hasta mañana!